Ok, haz algo para que se mueva Ok, John, espera un segundo Hola Espera, espera ¿Ves aquí? ¿Ves? No, no puedo ver Era aquí Sí, no puedo ver Espera, estoy filmando No funcionará, es demasiado rápido Es demasiado rápido No, no, no No, no, no No, no, no Lleves, leves, leves ¿Ves? No, no, no No, no, no No, no, no Ok, vamos a ir a la mesa ¿Vos hay que hacer una historia de la época? ¿Vos hay que hacer? ¿Vas a ver? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Ni dejen Quien esco No te llamas así Si no Fuerto Si, no Puta , tuve ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Mira conspiracy, está pasando la respuesta sobre donde terminó una parcquita. Sonido y docto su esplodivo, ¡oy ,! Espera de ver si cruzó, solo muestra la noción! y i y y y y y y y eso es un buen asiento Helo, 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 Helo! Helo, Helo. Oh! Malakka alandota como pierdita Bravo! Oh Malakka? Okay! He alandota como... un nem... Un nem... Ok... No sé si lo escucha. ¡Teche, teche. Camera, pájima. ¡El reporter! ¡Papá para para poder ir! ¡No! ¡Papá! ¡Doma, léga! ¡Clape! ¡Clape la box! ¡Clape la box! Si tenta una vez que ya hay que ir. ¿No puedo jugar? Sí. No. No. Sí. ¿Para que va a la misma parte? No. Ahora, no. ¿Para que va? La verdad. Ya, no, no. Ya no. Porque eso es lo que yo no se acabo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Ey, canzán! ¡No, no, no! ¡Bresa, vresa! ¡Marapo! ¡Malaka! 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 ¡Y mis amigos! ¡Eso es el final de la historia de la marea de hoy! ¡Malaka! ¡Pero lo hicimos! pero lo hicimos asegúrate de que no falle no lo hagas no, no lo hagas